Mi lugar favorito en el mundo es el balcón de mi Teresa en mi apartamento en Mumbai. Vivo en un apartamento en Mumbai en el piso 41. Me mudé al nuevo apartamento hace 7 meses. Hay un gran balcón, terraza, que rodea todo el apartamento y hay una vista del océano y la ciudad. Hay muchas plantas en la terraza y en medio de todos los edificios. Aparece una pequeña jungla. También hay una mesa blanca con silas blancas para desayunar o ver la puesta de sol. Paso la mayor parte del tiempo ahí con mi familia y nos gusta escuchar música y tomar té. Cuando vuelvo a casa para las vacaciones, paso mucho tiempo ahí. Debido a la hermosa vista, mis amigos vinieron a mi terraza para una pequeña fiesta. Tomamos unas copas y escuchamos música. Me siento muy tranquilo cuando estoy en la terraza de mi balcón porque está muy arriba en el piso 41. Por lo que está muy lejos del ruido, por lo que es más tranquilo. Las plantas también lo hacen parecer un spa en algún lugar en lo alto de las montañas. ¡Gracias!